Antes de continuar con el video, quiero recomendarte a AniGo. AniGo es un programa para cambiar la ubicación, con el que podrás jugar Pokémon GO desde la comodidad de tu hogar. Podrás ir a los mejores lugares en el juego y también atrapar a los Pokémon más raros. Yo lo uso y me funciona muy bien. Te dejo el link en la descripción por si quieres probarlo. Sé que te será de mucha ayuda. ¿Qué tal mis bros? Por que estén muy bien el día de hoy, porque estamos con un nuevo video para el canal. Bien, crack, estamos con un nuevo videíto para el canal. Porque mis bros, tenía que traerles este videíto, ya que, como ustedes saben, hace algunos días traje el video de las filtraciones que se venían a Pokémon GO. Y en ese video que yo traje, pues, había una filtración que decía que se venía el Community Aid de Slowpoke. Muchas personas, por cierto, no creyeron en esas filtraciones. Yo les dije que era casi seguro o que la mayoría de cosas que estaban allí, por lo menos, se iban a confirmar. Ya se han confirmado varias, como las Riot Elites y también el día de la comunidad de Slowpoke y Slowpoke de Galar. Así que vamos a ver los detalles de este día de la comunidad y vamos a leer esta noticia los dos juntos. Dice, día de la comunidad de marzo del 2023, Slowpoke y Slowpoke de Galar. Sábado 18 de marzo del 2023, de 2 a 5 pm, hora local. Entrenadores, por fin podemos anunciar que Slowpoke y Slowpoke de Galar, el Pokémon atontado, serán los protagonistas del día de la comunidad de marzo. Además, por primera vez en Pokémon GO, podréis encontraros con un Slowpoke de Galar, varios colores, si tenéis un poco de suerte. Bueno, el Community Day sí es completamente seguro de que nos aparecerá. Aquí podemos ver Slowpoke y Slowpoke de Galar. Y vamos a ver, aquí dice, ataque destacado. Slowpoke, Slowbro y Slowbro de Galar. Slowking y Slowking de Galar. Evolucionad a un Slowpoke o un Slowpoke de Galar durante el evento hasta las 5. Después de que finalice para un Slowbro o un Slowbro de Galar, un Slowking o un Slowking de Galar, que conozcan el ataque cargado Surf. Aquí como podemos ver es Slowbro, Slowbro de Galar, Slowking y Slowking de Galar. Hay uno de esos Pokémon, como creo que Slowbro de Galar, lo utilizan muchísimo para la GDL y dicen que es muy bueno. Y con ese ataque Surf, que supongo yo que será un ataque cargado muy rápido, podrá venirse muy bien para el meta. También que voy a recalcar que es raro que no aprendiera cañón, como la mayoría de Pokémon de tipo agua. Ahora bien, aquí aparece Surf, que parece que tiene 65 de daño. También tenemos por acá, que tendremos lo de siempre, una investigación temporal que costará un dólar, una investigación del día de la comunidad, investigación especial. Y los bonos del evento por acá. Dice el triple de experiencia por capturar un Pokémon, doble probabilidad. Para los entrenadores de nivel 31 superior, recibir caramelos plus al atrapar Pokémon, doble caramelo al capturar Pokémon. Los módulos sebo activados durarán 3 horas, o sea, lo que dura el evento. El incienso, a excepción del incienso de aventura diaria, durará 3 horas. Sacar instantáneas durante el día de la comunidad. Si queréis llevar una sorpresa, es posible realizar intercambios especiales adicionales hasta un máximo de 2 al día. Y los intercambios requerirán un 50% menos de polvo estelar. Así que muy bien. Acá también aparece una evolución asombrosa. Antes de evolucionar un Slowpoke de Galar a un Slowbro de Galar, los entrenadores deben capturar 30 Pokémon de tipo veneno, teniendo a Slowpoke de Galar. Atención porque eso es importante. De compañeros, sin embargo, el sábado de 18 de marzo del 23 de 14 de 22, hora local, los entrenadores tendrán que capturar 30 Pokémon de tipo psíquico. Eso es para facilitar, obviamente, la evolución, ya que si serían solo Pokémon de tipo veneno se podría dificultar más, pero será Pokémon de tipo psíquico. Mientras, salen de aventuras con Slowpoke de Galar. No perdáis de vista el reloj, ya que este cambio no permanecerá después de las 10 PM. Así que ya saben, para evolucionar rápido a Slowbro de Galar, bueno, sí, para evolucionarlo rápido a Slowpoke de Galar, tendremos que tenerlo de compañero y capturar 30 Pokémon. Siempre son de tipo veneno, pero ahora por el Community Day dejarán que sean Pokémon de tipo psíquico para que sea más fácil para nosotros. Así que atención con esto, porque es importante, ya que si queremos evolucionar a este Pokémon, vamos a tener que aprovechar este día de la comunidad. Ahora bien, también dice bonus de incursión después del día de la comunidad. Lo mismo de siempre, si hacemos incursiones de 4 estrellas, aparecerán Spawn de Slowpoke y Slowpoke de Galar alrededor de ese Ignacio. Estas incursiones solamente las podemos hacer con pases de incursión o pases de incursión premium, no con pases de incursión remota. Y acá aparece eso, lo que les acabo de decir. Aparece una investigación temporal, las investigaciones temporales, las investigaciones de campo y las pegatinas como siempre. Eso es lo que tenemos por ahora del Community Day de Slowpoke. Acá están todos los detalles, el ataque Legacy va a ser Surf, como dicen ahí. Y para evolucionar a Slowpoke de Galar, ya saben que tenemos que tener de compañero y poder capturar 30 Pokémon de tipo psíquico y así podremos evolucionar a este en Slowbro de Galar o Slowking de Galar. Así que bien, interesante este Community Day que se viene. Muy interesante, dos Pokémon por uno, el de Galar y el de Kanto. Así que ustedes, ¿qué opinan de este Community Day de Mr. Axel? Puedo estar leyendo por acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Chau!